Hola, hola amigos, aquí de regreso en la página de U.S. Meat Centroamérica Dominicana, otra receta fácil, práctica. Hoy vamos a trabajar una forma interesante, vamos a hacer con leña, vamos a hacer una sopa ramen, una clásica asiática, con unos riblets de cerdo espectaculares. Miren los riblets, le voy a poner sal a todas las costillas por encima y las voy a poner en la parrilla. Por aquí a un lado tengo yo carbón. Tomen un poquito el sabor a carbón, a parrilla, ¿sí? Vamos a poner un poquito de aceite, de soya y ponemos el jengibre y el ajo. Oigan eso, ahí está nuestro sonido preferido de la parrilla, el... Wow, ya huele a ramen. Y vamos a traer las costillas, ya tienen un aporte de sabor, que comiencen a freírse junto con todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es una receta más de US Meats Centroamérica Dominicana.